Cada semana que inicia se debe iniciar con un buen pie, con buen humor y con una oración para así estar completamente en paz, para tener la mejor actitud en el trabajo, en el hogar, con los familiares y amigos. Señor Jesucristo, gracias por el maravilloso regalo de la vida y por permitirnos empezar una nueva semana con un corazón lleno de fe, alegría, optimismo y con tu bendición. Padre Todopoderoso, te pido que en esta semana que comienza ilumines mi camino, así como el de todas las personas que amo y nos dirijas por senderos de amor, bienestar y prosperidad. Quiero Señor en esta semana reparar todo lo que no he hecho bien y reforzar todo lo que no le he puesto suficiente empeño. Quiero componer mi vida para mejorar, que este comienzo de semana no sea como cualquier otro. Inician siete días maravillosos que sin duda estarán llenos de oportunidades, por eso hoy me levanto con actitud positiva y con gratitud y mientras que goce de la dicha de un corazón que late y la gracia divina de tu presencia en mi vida, para mí todo será posible. Señor, con toda mi fe puesta en ti y confiado que mi oración es escuchada, te pido que durante esta semana y todos los días de mi vida, donde yo me encuentre, tú seas mi guía, que a donde yo vaya, tú seas mi compañía, que en lo que yo haga, esté siempre presente tu mano y que en todo momento seas tú bendiciéndome. Y si por alguna razón tuviese que atravesar por días de tormenta, recuérdame Señor que las pruebas difíciles de hoy son la base de las grandes bendiciones de mañana y que por muy oscuro que parezca el día, el sol siempre volverá a brillar entre las nubes, que para ti no existen imposibles. Permíteme sentir tu presencia en mi vida y haz que a cada momento recuerde que son tus amorosas manos las que me sostienen, Padre celestial, que a mi vida solo entren personas de buena voluntad, que deseen servirme y yo servirlas a ellas de igual manera. A ti que gobiernas y reinas sobre todos mis días, entrego mis planes, entrego mis anhelos para esta nueva semana. Gracias por esta vida que me diste y todos los regalos que recibo de ti a diario. Gracias Padre por oírme, sé que solo tú puedes cuidarme, guiarme y estar conmigo a cada momento. Gracias por orar siempre conmigo, buen inicio de semana. Le pido al Señor que te dé salud, prosperidad y que te guíe por el buen camino y te proteja cada día de esta semana. Dios te bendiga. Amén. Amén.